Hola, soy la locomotora, ya me conoces, séctuple campeona mundial de boxeo y récord Guinness. A lo largo de toda mi carrera deportiva, tantas peleas y combates mundialistas, Dios, seis títulos mundiales ganados por knockout. Me he ganado el amor y el respeto de misiones de fanáticos en todas partes del mundo. Y hoy tengo una propuesta para vos, que sos mi fans número uno, convivir tres días en tu casa. Sí, lo que escuchaste, me mudo a tu casa tres días completos. Vas a conocer la locomotora humana y yo voy a conocerte en la intimidad de tu hogar. Te voy a contar los secretos del éxito, te voy a entrenar para que adelgaces, para que te pongas fuerte y seas una locomotora en la vida. Mira, y lo mejor de todos es que nos vamos a divertir. Llámame a este número de teléfono o mandame un mail. ¿Qué esperás? ¿El primero de enero puedo estar en tu casa?